Winners, bienvenidos a este nuevo capítulo número 10 de alias El Dino Les pongo un reto, si este capítulo llega a 40.000 likes voy a hacer 5 temporadas Y si no llega a 40.000 likes pues voy a hacer 3 temporadas nada más Así que dale like En esta ocasión los dinos por fin iniciarán la misión de Epic ¿Cómo se llevará a cabo? Pues vamos a verlo Yo soy Winner, ey 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 Yo soy Winner Max Acción por favor ¡Corre video! ¡Hola bailarina! Primorio, rato sin verte mi amor Necesito hablar contigo mi reina, paso por ti en unos minutos Aquí te espero papacito Muévanse rápido, móntense al vehículo, estamos muy lejos Aquí estoy jefe ¿Dónde está Dino Pollo? ¡Esperen, esperen! ¡No se vayan! ¡No me dejen! ¡Estaba en el baño! ¿Otra vez? Dino Pollo, cagón El viaje es muy largo, así que tomen una siesta ¡A dormir! ¡Está bien Dino! ¡Despiértense, ya llegamos! ¿Tan rápido? ¡No se ha troleado! Así es, flojos, no hay tiempo para descansar ¡Bailarina! ¿Cómo estás? ¡Hola Primorio! ¡Te estaba esperando! Aquí estamos Reina, mira Ellos son Bot Bonnie y Dino Pollo Cagón ¡Hola guapos! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Si quieres salir de esta casita en la que vives, te puedo ofrecer una mansión si quieres! ¡Un mapa entero! ¡Pero necesito que me ayudes! ¡Pues déjame pensarlo Primorio! ¡Acepta! 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 ¡Te aseguro que vivirás mejor! ¡Está bien, mis amores! ¿Qué tengo que hacer? ¡Montate en el carro! ¡Te explico en el camino! ¡Móntense! ¡A la orden, jefe! ¡Dino Pollo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Primore! ¡Cuéntame qué has hecho! Hasta el momento ya hemos conquistado las bases de Observatorio, Mar Electrics y Hangar ¡Claro! ¡Casi todo Bermuda es nuestro! ¡Hemos conquistado casi todo el mapa! ¡Wow, primores! ¿Y ha sido fácil? ¡Claro que no! ¡A mí me tocó cagarle la cara a un policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! Pero volviendo al tema, tenemos casi todo el mapa conquistado Lo único que nos falta es ganar la base del FBI en PIC ¡Así es! ¡Y así todo Bermuda será nuestro! ¡Tendrás lo que quieras! ¡Mis amores! ¡Suena interesante! ¡Bailarina! ¡Es una misión muy arriesgada! ¡La vida está en juego! ¿Estás segura que quieres participar? ¡Ay, cosita! ¡Yo desayuno el peligro, mi amor! Entonces acompáñenme a la sala, les voy a explicar el plan que llevaremos a cabo ¡Está bien! ¡Acción, por favor! Este es el mapa de Bermuda, iremos por PIC Lo primero que tenemos que hacer es desactivar las cámaras, luego la alarma y luego la base de seguridad ¡Bailarina! Crearás una distracción en las cámaras y luego que destruyamos todos Nos vamos directamente a la alarma para que distraigas a los guardias y la destruyamos Luego iremos todos los dinos a destruir la base de seguridad Cuando todo esté desactivado, iré directamente a hablar con el jefe del FBI a hacerle una propuesta Nadie puede salir de la zona Si todo está claro, iniciemos ¡Bot Bonnie! ¡Quiero que dirijas esta misión! ¡Oh, sí! Ya saben, escuadra, tenemos que desactivar las cámaras de seguridad ¡Seamos sigilosos! Es mi especialidad, mi amor ¡Bot Bonnie! ¡Tú diriges! ¿Qué hacemos primero? ¡Dino Pollo! ¡Avanza hacia el primer árbol! ¡Aquí voy! ¡Pero corriendo, pendejo! ¡Ah, cierto! ¡Perdón! ¡Dirigiéndome hacia el primer árbol! ¡Sé sigiloso! ¡Listo y en posición! Ahora voy yo, Bot Bonnie, encárgate de la vigilancia y la bailarina ¡Como usted ordene! Jefe, creo que veo algo, ya salieron los guardias Entonces avancen, no nos pueden descubrir Yo te sigo, conejito ¡Vamos, bailarina! ¡Tenemos que movernos rápido! ¡Ay, pero qué desespero! ¡Ya voy! ¡Aquí voy corriendo, nene! Vamos a acompañar a Dinopollo, avancemos al árbol derecho, todos ¡Los veo! ¡Están afuera! ¡Tranquilos, tranquilos! Voy a avanzar al siguiente bloque y les aviso para que me sigan Dale, Bot Bonnie, avanza rápido, corre Confirmo, están afuera, pero están distraídos Avancen ustedes, ya pueden seguir, ya pueden seguir Dinopollo, bailarina, todos detrás mío, corriendo, no se queden, rápido Avanzando, nene ¿Y ahora qué hacemos? Todos manténganse agachados Ahora vamos a avanzar por la izquierda Bot Bonnie, tú adelante Síganme, siga hacer ruido ¡Uy, qué asqueroso! ¡Perdón, se me salió! Bailarina, tu turno, hora de la distracción ¿Algún policía que me ayude? ¿Algún policía que me ayude? Tengo miedo Jefe, hay una bailarina enfrente, está muy guapa Policía, mi chiquito, ven acá Vaya, qué cuerpo, bailarina, ¿quieres que te acompañe un rato, chiquitica? ¡Acompaña esta! ¡Toma, toma! ¡Denle piso, rápido, suman! ¡Suman, suman, desactiven las cámaras! Vamos a darle piso, como lo planeamos, como lo dijo el jefe ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Dora ¿Cuál Dora? La metralladora ¡Toma, toma! Desactivemos las cámaras, remátenlo, que no queden testigos ¡Abajo quedó uno, jefe! ¡Ah, chiquita, al menos dame tu whatsapp! ¡Uy, nene, yo no salgo con feos! ¡Va al lobby! Recuerden, luego de esto vamos a dirigirnos por la montaña hacia la base de la alarma ¡Desactivemosla! ¡Todos detrás mío! Bot Bonnie, en la ventana hay un guardia, dale con el francotirador ¡Deje, me voy a ubicar aquí en la tirolesa! ¡Tengo mejor perspectiva! ¡Lo veo, lo veo! ¡Dispara! ¡Tumbado! ¡Bien hecho, bailarina, tu turno! ¡Esto es lo mío, nene! ¡Buena suerte! Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa ¡Oye, mamacita! ¿Qué haces por ahí solita? ¡Oye, estás muy hermosa! ¡Vamos, te invito un trago! ¡Cosita, trágate esta! ¡Disparen, disparen! ¡Pan comido, nene! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ruscheo, ruscheo! ¡Desactiven la alarma! ¡Entren, corran, rápido! ¡Disparen a todos los que estén de pie! ¡Aquí está, lo tengo, lo tengo! ¡Ese es mío! ¡Denle piso, rápido, antes de que le avise a los demás! ¡Jefe, me parece que vi uno en la ventana! ¡Todos tras él! ¡Que no se escape! ¡Le avisará el reto! ¡Denle piso, denle piso! ¡Tranquilo, ese es mío, es mío, lo tengo! ¡Tranquilos, objetivo eliminado! ¡Continuemos la misión! ¡Revívame, nene! ¡Sigamos! ¡Ahora nos toca destruir la base de seguridad! ¡Vamos sigilosos por la montaña, atentos! ¡Dinos, ya saben lo que tienen que hacer! ¿Quién tiene granadas? ¡Yo tengo, pero solo segadoras! ¡Está bien, entonces tráelas! ¡Vamos a aturdirlos! ¡Ya estamos listos! ¡Dinopoyo, te toca, ven, tu turno! ¡Lanza la granada! ¡Aquí voy, granada secadora para ustedes! ¡Yo también tengo! ¡Lanzaré una granada! ¡Prepárense para el rucheo! ¡Que se forme el desmadre! ¡Ataque! ¡Muévanse, muevanse! ¡Pusieron paredes! ¡Lancen granadas! ¡Atención, FBI! ¡Activen la alarma! ¡No nos responden! ¡¿Qué pasa? ¡No podrán hacerlo! ¡Ya la desactivamos! ¡Suban, destruyan esas paredes! ¡Ahí voy! ¡Desestruy de... ¡Uy, uy! ¡Me cegaron! ¡Ayuda, ayuda! ¡Destruyan las paredes! ¡En eso estoy, cagoncito! ¡Oigan ustedes! ¡Sobre mi cadáver pasará por esta puerta! ¡Herman de seguridad! ¡La base de las alarmas! ¿Por qué nadie nos responde? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡Han sido destruidas! ¡No importa! ¡Hagamos nuestro trabajo! ¡Eliminemos a todos los dinos! ¡Ahora, muevanse, muevanse! ¡Nuestra seguridad ha sido violada! Entrando a la base enemiga, destruyendo para el gru... ¡Avancen, avancen! ¡No se queden! ¡Gruyeo, que no quede nadie! ¡Adejense de aquí, asquerosos dinos! ¡Se nos están metiendo! ¡Muévanse! ¡Jefe, no creo que salga vivo de esta! ¡Estoy encerrado con paredes, gru! ¡Son muchos dinos! ¡Lo siento mucho! ¡Sólo queda uno! ¡Toma para el lobby! ¡Acuarto un dinos! ¡Voy a vengarlo! ¡Yo me largo de aquí! ¡No me van a atrapar! ¡Avisaré a todos! ¡Alguien que detenga a ese policía! ¡No puede salir vivo! ¡No me ganarán! ¡Ganéjense de aquí! ¡Soy fuerte! ¡Soy de las fuerzas especiales! ¡Soy heroico! ¡Heroico! ¡Será heroico de papel! ¡Porque te ves bien manco! ¡BotSyborg! ¡Déjamelo a mí! ¡Iré a por él! ¡Iré a por él! ¡Está fácil! ¡Uy! ¡Me levantó la mira! ¡Es bueno! ¡Tranquilo! ¡No podré con nosotros! ¡Soy indestructible! ¡Te reto un PvP, BotSyborg! ¡No juego con manco! ¡BotSyborg! ¿Cómo terminó todo? ¡Reporte de avances! ¡Exitoso! ¡Objetivo eliminado! ¡Todo salió como lo planeamos! ¡Ahora es mi turno! ¡Preparen las tropas! ¡Saldremos al amanecer! La segunda temporada de Alias El Dino está llegando a su fin Así que para que no te pierdas ningún detalle dale like a este video y sígueme Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube WinnerMax Que aquí estaré subiendo absolutamente todos los capítulos completitos Y nos vemos en un próximo video amigos Recuerden que todos los domingos a las 2pm hago los directos en mi canal de YouTube Para que ustedes puedan participar en estas salas de Alias El Dino Recuerden también darle like para que lleguemos a 40.000 likes Y poder motivarme a hacer 5 temporadas Nos vemos en un próximo capítulo Recuerden que yo soy WinnerMax Y amiguesos ¿Cómo dice? Acción por favor